Hola que tal, bienvenidos a Camel de Jumar y bienvenidos a un nuevo episodio de Wolfenstein 2 ¿Por qué lo ejecuto así desde el este? Desde el escritorio Porque el programa que uso para grabar es una mierda, ¿vale? Y cada vez que le doy a grabar no graba, sin más, tengo que darlo desde el este ¿Vale? A Juanjo también le pasa Pero nada, es una mierda Vale, os explico lo que, o sea, lo voy a continuar pero es que he grabado ya antes Supuestamente no he podido grabar por culpa de esto Así que os explico lo que ha pasado La nazi, esta, ha matado a Adel Perlo Blanco y su, creo que su hija Que es así gordita, nos ha ayudado a salvarnos los que estamos, a salvarnos Y ya está, no tiene más Y bueno, he avanzado yo y tal, y he matado ahí en sigilo y ya está Y ahora me he quedado justo aquí ¿Vale? Ahora ya tengo, ya puedo caminar y correr y todo eso porque tengo Sistema de seguridad automatizado Una armadura que me permite, que me permite caminar y todo eso Tío, que me jode mazo, de verdad, os lo juro O sea, no haber, no haber grabado, tío, me jode muchísimo Nota el trabajo de mantenimiento Atención, todos, esto, todo es, todos Atención, joder, atención a todos Esto es muy importante, no iniciéis la secuencia de seguridad para las abrazaderas de atracción Desde la sala de control principal Salvo que tengáis autorización del mando Tuve que explicar a la General Angel que no sois unos monos inútiles Y que de hecho resultáis beneficiosos para el Rage Así que como vuelvo a ver a alguno de vosotros, idiotas Manejando los controles sin autorización otra vez Yo mismo os tiraré al Atlántico Además dejad de colocar las hachas en el sitio equivocado Joder Joder, de verdad, lo siento muchísimo, de verdad, eh O sea Me jode mazo porque nos hemos perdido mucha, mucha parte de la historia O sea, os habéis perdido parte de la historia Tareas completadas Seguro o añadido Las abrazaderas de atracción solo se pueden desactivar desde la sala de control principal No más incidentes como el de Chicago, por favor Cubiertos de ventilación atornilladas en su sitio Las soldaduras se estaban soltando Ahora deberían ser seguras Añadida el hacha Antincendios que faltaban en la vitina de emergencia El pasillo de acceso Tareas por hacer Muy bien Joder, es una pena porque había grabado como Como casi 45 minutos de gameplay O sea, era un episodio prácticamente Y ahora voy a grabar solo 10 minutos más O sea Este episodio va a ser muy, muy, muy corto Lo siento Mirad, ¿veis? Ahora puedo saltar Un momentito Vale Tengo que entrar ahí, ¿no? Se abre en otra parte Pues aquí Ahora tengo un hacha que me permite entrar a estos sitios y tal Y matar a los nazis en sigilo ¿Qué es esto? ¡Hostia! Pulsa para lanzar hacha ¡Hostia! ¡Guay! ¡Guay! Vale Ahora puerta y ya está Ya están abiertas Vale, ahora Ya Vale Tendré que ir por aquí Ese tanque parece explosivo Sí, parece explosivo Ahora me dirá de lanzar el hacha, ¿no? ¿O qué? Lanzar hacha, sí Pues me voy a alejar un poco Eh, ¿what? ¿Qué dices, tío? Oh, no ¿Cómo va? ¿Qué tengo que hacer? Solo disparar Bueno, claro A lo mejor disparar No ¿Qué tengo que hacer? Supuse que tirar ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Juntó A ver Tengo Voy a poner esta ¡Hostia! Un solo arma ¿Qué tengo que hacer? ¿En serio? Que no sé ¿Usar granada? Ah, usar granada Tío En serio Ya tengo otra salida Espera, te No hay munición Joder, corro muchísimo Joder Ahí Pero Y el otro arma, tío O sea, el arma Ah, ahí va Ahí va, ahí va ¿No está? ¡Vamos! 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 este asma bueno no se si es el mejor yo creo que si vamos por aqui ostia vale vale tengo que hacerlo mejor me da rabia he jugado super bien la parte que no creo os lo juro osea matando a alguien en chiquilo a tope no me cago en la puta tio tio venga ya esperate que me cambio el arma tio vamos a ver estamos tontos no 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 ah puedo ah ostia vale vale ostia tu pues esto me va a venir muy bien los poder esta era no esta no es esta no es cual es tio esperate esta no es no esta es la no esta no es no esta no es es esta no tio no tio no no lo entiendo porque no parece el arma el arma que quiero donde esta ahi esta hay estan joder tio Creo que ya he llamado ahí a todos ¿Qué haces? ¿Pero por qué? ¿Por qué te has cambiado? Ojo tú, o sea, solo funciona si estoy... ¿Qué le pasa? No, tío Ahí estamos Joder Quizás podía haberlo hecho, tranquilo, o sea, que me puso a disparar Nada, tonto ¿Qué hace? Esperate Bueno, ¿por qué es, tío? ¿Por qué? ¿Por qué no aparece el arma? Ah, pues no sé, pues lo hago con esto No, tío ¿Qué estás contando? Tienen muy poca munición Es que... Tío, tiene que haber munición ahora aquí Se me dejó A tope, ninguno de estos ¿Qué es esto? Tras la infiltración de la base lunar Orca, me hicieron el sistema de seguridad principal a bordo Se ha mejorado, o sea... Si queréis, os leéis vosotros Pues no sé, pues voy con esto, ¿sabes? Pero... No lo entiendo, la verdad, eh Lo del arma Esta, ¿ves? Este es el arma que quiero, pero ¿por qué no aparece siempre? No sé Voy a ir en modo sigilo Voy a ir en modo sigilo Hostia, tío Vale, es igual Lo del modo sigilo... Está sobrevalorado No sé, ahora tendré que matarlo No sé, no sé, hoy No sé, no sé, creo No sé, no sé. Mares más qué tal Mitch distributed El tiramente Las manos Illuminaciones tirakó Tres Los 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 Me iens Los ¿Qué dices, tío? Bueno, creo que voy a dejar el episodio ya por aquí No he hecho absolutamente nada, tío Es que lo que había hecho era en el anterior gameplay Que he hecho como, no sé cuántos minutos Pero nada Lo siento mucho, de verdad Pues ya está, pues nos vemos En el próximo episodio Bueno, venga, lo intento una vez más, tío ¿Por qué no aparece el arma que quiero? No No, ahí está, este arma a jugar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hostia tú! ¡He tirado el arma! El hacha, tío No sé si continúa por ahí ¡Suscríbete al canal! ¿Has quedado alguien? ¿Los he matado? ¿Qué es esto? ¿Los he matado en serio? ¡No! Ha quedado ahí uno Parece eso Seguro que la es, eh Ya está, ¿no?